Qué diferentes los recursos con los que cuenta hoy la ciudad de Río Grande gracias a la gestión de Melella. ¿Y por qué digo la gestión de Melella? Porque los políticos se hacen efectivos a la hora de tomar decisiones. Cuando gastás un dinero determinado, podés gastarlo en algo para intereses particulares o para intereses comunitarios. Y bueno, este es un interés comunitario, el hecho de que existan plazas, canchas de cepes sintéticos, espacios donde los chicos, en vez de dedicarse al consumo de drogas, tienen donde ejercitarse, una canchita que es extraordinaria, en un barrio muy concurrido y en un lugar donde se da la junta de muchos adolescentes, digamos, es una forma de combatir el consumo de estupefacientes y este tipo de cosas. Y aparte de generar en la familia un lugar de convergencia, porque yo recuerdo hace muchos años atrás que Río Grande era un lugar donde las placitas eran muy rudimentarias, eran pozos y eran juegos que, bueno, eran hasta casi peligrosos, pero sobrevivimos, sobrevivimos, gracias a Dios. Y ahora, bueno, con nuevos colores, la parte de los juegos, todo lo que es fibro me dice que ha sido restituido. Ha sido reparado, se han colocado unos bancos que se han adquirido especialmente para esta plaza y para otras que se van a ir colocando. Una alegría, una nota de alegría. Vos viste cómo han cambiado los hábitos de la ciudad de Río Grande, la gente que camina en la ciclovía. Y como dice Gustavo, en realidad hay que acondicionar los espacios para atraer a la gente a este tipo de actividades que lógicamente te ponen en mejor estado. Pedirle a la comunidad toda que cuide de esta nueva canchita, de los juegos que tiene, ¿no es cierto? La obra pública no tiene, pasa a ser una inversión fría si no participa el vecino. Necesitamos del vecino. Cuando decimos el vecino no es el padre, son todos los sectores que participan en tratar de no romper lo que invertimos. Lo que invertimos todos, porque la plata que metemos acá es la plata de todos, es el presupuesto de la comunidad de Río Grande. Y en detrimento seguramente de otro barrio, porque la plata que metes acá la sacaste de otro lado o no la metes en otro lado o no la invertís en otro lado. Entonces, necesariamente la gente tiene que tomar conciencia, la gente, los chiquitos, los medianos y los grandes, debemos tomar conciencia de que si no cuidamos lo que tenemos es plata tirada a la basura. ¿Más plazas se tiene proyectado realizar con arreglos y avances? Sí, sí, se viene el barrio Vichov, se viene la Margen Sur, donde hay dos canchitas muy interesantes que van a ser allornadas, o sea, no va a quedar solamente en el tema de la canchita, hay todo un entorno que se genera, muy iluminado, para generar un espacio blanco, que es lo que quiere Gustavo, el intendente. Y se viene Edison y 25 de Mayo, que es una plaza que va a tener, que ahora es un descampado, un mugral, pero que va a terminar siendo una plaza, sí, una plaza muy interesante, sí. Gracias.